Presidente AMLO destaca sanas relaciones bilaterales con Estados Unidos. Flujo migratorio alcanza reducción del 58.7%. Puede informarle al pueblo de México que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No hay diferencias de fondo. No hay ninguna discrepancia. Nada que pueda llevar a tomar medidas que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país. Por el contrario, hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina informó que el pasado miércoles conversó vía telefónica con el presidente Donald Trump, quien ha reconocido los esfuerzos del gobierno de México para reducir el flujo migratorio hacia el país vecino hasta en un 58.7%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El jefe del Ejecutivo reconoció la labor de la delegación mexicana que participó en las recientes negociaciones en Washington. Ha hecho un trabajo espléndido y profesional. Son expertos en política exterior. México tiene mucho reconocimiento mundial, subrayó. El pasado 10 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó el Grupo de Representación de México, integrado por la Embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, el jefe de asuntos jurídicos de la Embajada de México en Estados Unidos, Euclides del Moral, y el jefe de asuntos hispanos y migratorios de la Embajada de México en Estados Unidos, Francisco Anza. En el encuentro se evaluaron los resultados del trabajo de los últimos tres meses a partir del acuerdo migratorio establecido. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard resaltó que de junio a septiembre la reducción del flujo migratorio fue del 58.7%. El Plan de Atención a la Migración centra sus esfuerzos en ofrecer opciones de desarrollo y en el combate a las redes de tráfico de personas. Indicó que se han mejorado los servicios de inteligencia de las instituciones involucradas y la Guardia Nacional actúa en apego a los derechos humanos. Hasta este día detalló se han desembolsado 126 millones de dólares para microfinanciamiento a pequeñas y medianas empresas en el sur del país. Se firmaron dos cartas de intención para proyectos de infraestructura por 800 millones de dólares y hay tres en proceso de diligencia por 330 millones de dólares. Adelantó que una delegación mexicana viajará a Washington en octubre para reunirse con la Institución Financiera de Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos, o PIC por sus siglas en inglés. Posteriormente, el organismo encargado de canalizar recursos visitará México y de manera conjunta los representantes de ambas naciones visitarán Guatemala, Honduras y El Salvador a fin de conocer el avance de los recursos comprometidos. El conjunto diplomático manifestó en la reunión la preocupación del gobierno federal ante el tráfico de armas en la frontera. De enero a junio de este año, 70% de los delitos con armas de fuego en México se relacionan con armas compradas en Estados Unidos. El titular de la SRE explicó que el objetivo es congelar el trasiego, por lo que es necesaria la participación de las autoridades norteamericanas. Informó que México llevará a cabo revisiones mensuales de las armas que están vinculadas a delitos en el país y son procedentes de Texas, 41%, California, 19% y Arizona, 15%. Desde julio, se han propuesto cinco puntos en la frontera para aplicar operaciones de control de ingreso de armas. San Diego, Tijuana, El Paso Ciudad Juárez, Laredo Nuevo Laredo, McAllen Reynosa y Bronzeville Matamoros. Asimismo, instalaron el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas Integrado por parte de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público, además de la Fiscalía General de la República. El canciller calificó la reunión con el vicepresidente Michael Pence, el secretario de Estado Michael Pompeo, el secretario interino de Seguridad Interior Kevin MacLean y el asesor especial del presidente Jared Kushner como productiva, al tiempo que se refrendó el compromiso de reducir las cifras en flujo migratorio y la exigencia por que se detenga el tráfico de armas. Informó Mister Político. Nos vemos el siguiente video.